¿Cuáles son sus tarjetas, Javibi? Quiero ver, no las veo. Oh, mire, Javibi. Él te ve mucho dinero. Mucho dinero. Tarjetas. Tarjetas. ¿Tenés mucho dinero? Deciende, veinte. Mire, Javibi. Tener mucho dinero. A mí me le faltó otra vez. Cada vez que saca esa cartera me enamoro más. Yo he viajado a muchos lugares de aquí del país. Quiero ver, pero... Esto es el de El Salvador. Sí, es que el es ordinario de acá, como dijo. En un tiempo él vivía acá, dejó a la mujer y la mujer lo dejó por otro. Pero ahora viene con mucho dinero. ¿Hay trato o no hay trato? Yo conseguir mujeres aquí. Yo también. Yo más bien creo que hombre. Él me gana para no hubiera traído para andar en el mundo. Javibi, usted, digo millonario, usted puede conseguir ya sus pesos, ya empezando desde ya, para que vaya pagando los mil dólares que él prometió. Vaya, pues, conquiste ahí una chica, pues, dele, dele, dele. Mira ya, mira ya, mira ya. Allá está la de sombrerito, ve. Este no va a pasar a esta muchacha. Vamos a ver. Ah, mucho gole. Es plata. Venga, le vamos a caer al lado de 500 pesos. Mira, le un besito aquí para que le pague él. ¡Voo! ¡Vaya, Javibi! ¡Vaya, Javibi! ¡Vaya, Javibi! ¡Ay, Javibi! Yo me lo voy a dejar con su ojos. ¡Soporta! ¡Bantón! ¡Ay, ay, Javibi! Es una mala apuesta, tráigate. No quería hoy, chavate. Patrón. Lipe, Lipe, digo millonario, millonario. Por ahí más chicas, millonario. Por ahí más chicas. ¿Vaya atrás? Quiero ver que yo conquisto muchas chicas. ¿Cómo las conquista? Sí, yo creo que ya están con muchas. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Pues, si sabe! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ah, no, no, no se vale, es prima de él, es prima de él, no se vale! ¡Dijo! ¡Dijo! Dijo, dijo mujeres, dijo mujeres, y ella es prima de Javibi. ¿Mil? ¡No, no! ¡No se vale millonario! No se vale millonario, es prima de él. ¿Qué le repite el beso? Patrón. ¡Cabal! Tengo una chica interesada de usted. ¡Ah! ¿Quién es? ¡Muestro! ¡Mis Mil! No, 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 es su prima, es su prima, no cuenta, no cuenta. ¡Pídale un besito! ¡Me voy a pegar un besito! ¡Eh! ¡Otra mil! ¡Ja, ja, ja! ¡Paprón! ¡Vamos a quedar los pobres! ¡Patrón! ¡Vamos a quedar los pobres! ¡Se va a quedar sin dinero! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a quedar sin dinero para ir de acá! ¡Ah, sin ropa! ¡Se va a ir de acá! Dice el tío que si le paga en él. Ah, Bibi. Si él acaba el dinero, me da el boxer. Gracias. Es lo que me dirías. Bueno, entonces en el camino a los millonarios. Vamos 2 a 0. 2 a 0, ganando millonarios. Si te acaba el dinero. Guardaespaldas, cuídemelo, por favor. Sí, sí, sí. Guardaespaldas, por favor. Yo creo que va a ganar el millonario. Sí. El millonario es el dinero. El millonario es el dinero. Porque es el millonario siempre que ha venido. No es mi mamá. El millonario siempre que ha venido. El millonario siempre que ha venido. Lo lleva, lo lleva, 2 a 0. El millonario siempre que ha venido. Por qué? Me he empezado. Me di un besito. Ay, pero el nombre. Es un cachete. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Pero un besito a la mejilla. Así como de amigo. Es como de amigo. Así. Es como de alquiler. Así. Un niño. Está buena sombría por si juega. Ay, papá. Ay, papá. Pero yo en el quiler era... Ahí está. Ay, no creo que... Yo en el quiler era malilla también. Ajá. Él andaba con mi hermana, pero yo se lo quité. ¿Quién, quién, quién? El millonario. El millonario. Sí. Si no encuentras mujeres en la feria, no puedes ir a algunos lugares. Ajá. Ahí con 20, ¿vale? Se lo van a ganar estos bichos. Acá va. Se lo van a ganar el diablo. Así como es paternal. Imagina el millonario siempre que ha venido, siempre le ha ganado dolor. Siempre, siempre. Esa rivalidad siempre ha existido, pero siempre termina ganando el millonario. El todo le gana a él. Ajá. Vicha, que estates de la calle, que si no estás tan normal y con un golpe de eso, hija, va a quedar peor. Pasemos de la calle, ¿no? Un maño, si no está listo al millonario. No, no. Se impara el tráfico. Se le enteraba. ¡Hostia! No me agarren yo. Es que ella quiere que la golpee un carro, fíjate. No, yo sí. No, yo sí. Lo voy a pegar la carrera y vaya. Para que no está muy bien. Para que no está muy bien que la golpee un carro. Aquí los guardaespaldas me dejan atrás al millonario. Pues sí, lo vean abandonado. ¡Ay, el millonario! Se le olvida el millonario. Nadie cuida al millonario. Tal vez le zapan el dinero del millonario. Tal vez va a saltar, tal vez va a saltar. ¿Cómo llamar esto? Cerollo. Cerollo. Digamos que nos fuéramos encontrando eso de que el niño millonario va. Ajá, el inocente. ¿Cómo era? El niño humilde. El niño leal. 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 Lo llegamos a encontrar sin el dinero, sin zapatos, sin lentes, sin la ropa. Ajá. Claro, claro, claro. Yo ser Habibi, tener cabello, millonario, goler como camello. Ajá. ¿Y usted no va a invertir aquí en El Salvador en alguna propiedad o algo? Depende de cómo pase estas situaciones en El Salvador. Depende de cómo siga. ¿Usted se puede unirse con Bukele? Sí. Próximo domingo. Si ven este en vivo, si ya tenga Bukele. Camila, ¿quién puede quedarme? Javibi. Javibi. Él solo puede meter a la jaula. Sentí por un momento estar en el secote. Javibi. Javibi. ¿Puede que usted tiene miedo a eso? Javibi. Mira, mira al millonario como vos. Mira al millonario con sus mujeres ahí y en cambio el... Javibi. Javibi. Solo con los... Yo he venido a Perres para allí. Escoltado, escoltado. Me he venido a buscar mujeres. Mira por qué dijo que había venido a buscar mujeres. Ajá. Pero solo tres. El millonario con las dos mujeres y el pipián. Javibi. ¿Y el pipián? ¿El pipián no está? Yo tengo una pregunta para el Javibi. ¿Cuál es la pregunta? En Dubai, ¿cuántos camellos están por mí? Javibi. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 35 camellos. ¿Cuántos? 35 camellos. 35 camellos. Es mucho para mí. Para mí. Por mí, por mí. Sí, porque ya... Porque el final de camellos no va a ser para vos. Para vos va a ser otra cosa. Jajaja. Jajaja. Así que ninguno. ¿Cuántos por esta chica negra? Ay, no. Ninguno. Digo yo. 25 camellos. 25 camellos. 25 camellos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya las chicas de tu país estamos hablando de millones de camellos. Ahhhhhhh. O sea, ¿qué onda está? No bailemos mucho, vecino. En el millonario. En el millonario. Jajaja. El millonario está con mucho. No lleva algo, vecino. No lleva algo, vecino. El millonario encontró su propio camellos, eh. Si. Es que ese es el camellos. Esa es yegua. Jajaja. Así es yegua. ¿Sabes por qué lo llevan? Porque ya están ancianos ya. Jajaja. Lo que pasa es que las mujeres lo quieren tanto que... que hasta lo cuidan, no quieren que camine, vaya a ser que vaya a tropezar en estas calles esta es lo malo de mostrar dinero primero porque las mujeres queremos por los sentimientos y pues los camellos y ya fue el primero que mostró el dinero el que venía alucinando con el dinero pero le gana al millonario en todo le ha ganado por el momento es que esa rivalidad siempre ha estado siempre, siempre es que tenemos la suerte de andar a un habibi y un millonario lo que me da más nostalgia de que esa cartera suya descansar no, si, eso si queda pachita queda pachita hasta en el color me parece bastante ahora ve pero bien sabe decir pemo oíste la birrionda ay que bonita por ahora dejó el millonario ah, creo que tiene que ver Javibi ha acabado tal vez sea porque no trae ningún billete pero mírase ay si, Javibi Javibi salvadoreño muestran los rollos pues muestran los Javibi tiene mucho dinero cuántos camellos va a ser un frío llegó es como de ella el castigo guau guau le va a decir yo creo que me voy a cambiar jajaja javibi Javibi usted dice que es la primera vez que viene a Zapador primera vez al salvador y que le ha parecido al momento por el momento se ve se ve muy genial el salvador y las mujeres que le ha parecido porque por ahí un colombiano dijo que en Zapador no había mujeres bellas qué opina usted como oriental hay mujeres hermosas crees que fue un insulto lo que dijo él colombiano creo que sí ha dicho un insulto a nuestro el salvador yo veo de toda clase tamaños salvatoraños ya comió pupusa camellos mireme lindas hermosas ya comió pupusa ya comió pupusa le podemos invitar a comer pupusa nosotras nosotras podemos invitar a comer pupusa claro de todo tamaño ella ofrece una pupusa con salsa con salsa quechum me gusta sí me gusta ¿le gusta? ¿quieres probarla? nunca he probado yo quiero probar eso ¿quieres probar? pero tiene que pasar así la lengua para disfrutarla me imagino este es una pupusa quemada 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 ¿le gusta probar? ¿le gusta probar? ¿le gusta probar? ves si te has pintado el pelo de negro si te lo has pintado si de negro si lo llenes bien negro me he pintado desde el que me salió el canal a mi color viene hoy en la vez no, pero yo te lo veo bien negro, 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 negro pero no salgo a solearme porque no salgo por eso no se te ha quitado no, porque de aquí se te mira negro eso quiere decir que es un tinte reciente El pelo así es negro ya, pero no me lo he pintado ya. ¡Dala Malaikum! Ya no me lo he pintado. ¡Malaikum salam! ¡Dala Malaikum! ¡Salá! ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¿Cómo he aprendido a decir pepo? ¡Eh, saludo!